La nueva cultura institucional de la Administración Pública Federal tiene como estrategia el establecimiento de mecanismos justos de promoción vertical y horizontal que propicien el desarrollo de las capacidades de las y los servidores públicos en cada institución. Para lograrlo, las estructuras organizacionales deben ser flexibles y competitivas. Deben permitir movimientos estratégicos horizontales de personal, sin discriminación. Adecuaremos las políticas, prácticas, documentos y reglamentos que se aplican durante las evaluaciones para los ascensos en todos los niveles, con el propósito de incorporar la participación igualitaria de mujeres y hombres. Fomentaremos un estilo gerencial que genere confianza basado en la igualdad, para que las y los servidores públicos tengamos el mismo acceso a las oportunidades de promoción y movilidad dentro de nuestras áreas. Eliminaremos cualquier tipo de imagen, símbolo o expresión que encasilla mujeres y hombres en áreas asignadas tradicionalmente. Nada debe obstaculizar la participación incluyente y la no discriminación. El progreso personal es un derecho de todas y todos. Igualdad para vivir mejor.